bueno por lo que he leído lo que quieres es un foto mural o sea es una esto es una nube de palabras el primer enlace que te he pasado este de aquí es la nube de palabras entonces tiene varias opciones donde tienes que poner los textos a ver por qué sale esto esto es propaganda vale entonces lista de palabras editar tú pones aquí todo el texto que tú quieras por ejemplo aplicar entonces luego aquí aparte de esto tienes ves que salen ya por aquí los nombres no he escrito todo pero bueno entonces aparte de aquí hay formas las formas quiere decir que si por ejemplo tú buscas algo cuadrado o algo que se parezca por ejemplo una carpeta el té lo que te hace es el dibujo de abajo y no sé si me parece que se pueden cambiar también las fuentes qué más no sé si lo que buscas es exactamente con hueco sin hueco todas las palabras o sea tiene un montón de opciones de todas formas si no es si no es lo que buscas pero buscas eso de nube de palabras haces otro buscar nube de palabras y te saldrán varios este es el que yo te mandado aquí hay una nube de tags nube de palabras 10 10 herramientas por ejemplo en este lado hay conforma hay varios o sea en este nube de palabras y estas imágenes luego se descargan o sea lo que estás haciendo ahí y luego se puede descargar supongo que es eso lo que quieres esto de aquí es un enlace a diferentes opciones que hay aquí que he ido yo guardando que son bastante interesantes pero bueno si no te vale ninguna de momento nada más